Música Sigo enamorado de tu risa y de tu pelo Y entre más te miro sigues siempre en mi sueño No me dejes nunca quiero ser siempre tu dueño En las buenas y en las malas siempre juntos estaremos Sigo enamorado de tu risa y de tu pelo Y entre más te miro sigues siempre en mi sueño No me dejes nunca quiero ser siempre tu dueño En las buenas y en las malas siempre juntos estaremos Me gustaría tenerte siempre toda una eternidad Tú siempre me pones bien cuando siempre yo ando mal Tienes buena convicción, con tu voz pones control Vas conmigo a donde voy, tú eres toda mi razón Y es que no sé cómo agradecer lo buena que eres conmigo Tú estás en mi camino, bendigo al destino Trapping love, trapping life I got trapped love, trapped in life Trapping love, trapped in your love, trapped in your life You are walking to my life Trapping love, trapped in life, trapped in love You are walking to my life Sigo enamorado de tu risa y de tu pelo Y entre más te miro sigues siempre en mi sueño No me dejes nunca, quiero ser siempre tu dueño En las buenas y en las malas siempre juntos estaré Sigo enamorado de tu risa y de tu pelo Y entre más te miro sigues siempre en mi sueño No me dejes nunca, quiero ser siempre tu dueño En las buenas y en las malas siempre juntos estaremos Yeah, baby wasn't meant to be Falling in love and trapped in love, you see There's supposed to be a bunch of sex Drugs, trapped love and ecstasy Now look at us, we're trapped in love We can't live with each other and now you can see Now I'm in love with her, she's in love with me She's trapped in love and she's trapping me Yeah, girl, wasn't meant to be You and me being a trap in love mentally Now look at you, beautiful, look at me We're so happy as ever can be Now you and me wanna live a legend Our children dynasty and leave a legacy But only you make me strong, honestly Stay trapped in my love and you love with me Baby promise to be the only one I wanna kiss in that cookie jar for an eternity Yeah, baby girl, my trapped love I'm for you, you for me, you the one for me Now remember when I made love to you every hour One full day in the tub, in the shower Yeah, I made love to you, caress your body like a flower I am your trapped love Trapping love, trapped in love Welcome to my life Trapping your life, trapped in your love Welcome to my life Trapping love, trapped in life I got trapped in love, trapped in life Trapping love, trapped in your love Trapping your life You are welcome to my life Welcome to my life Welcome to my life Gracias por ver el video.